El subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reúnen para abordar temas de coordinación entre ambas naciones sobre derechos humanos, migración y búsqueda de personas. Jamás acepta un alto al fuego en Gaza propuesto por Egipto y Qatar. Sin embargo, pese a que Israel anuncia que mantendrá el diálogo, al mismo tiempo aprueba una operación militar en la ciudad de Rafá, en el sur de Gaza, y ataca objetivos militares en el área. Familiares y personalidades del fútbol despiden al ex técnico César Luis Menotti en el predio Lionel Andrés Messi de la Asociación de Fútbol de Argentina. El entrenador campeón del mundo en 1978 falleció la tarde de ayer a los 85 años. Descanse en paz. La escritora mexicana Cristina Rivera Garza gana el premio Pulitzer por su libro El invencible verano de Liliana, en la categoría de memorias o autobiografías. En la novela, Rivera narra el feminicidio de su hermana, ocurrido en 1990, y refleja la lucha y la resistencia contra la violencia hacia las mujeres.